Con la entrega de casi 500 mil pesos para 44 microempresarios, el Sistema Integral de Financiamiento llegó este viernes a casi 11 mil de los 17 mil créditos proyectados para este 2014. Bueno, ya estamos llegando a 11 mil, la meta era llegar a una derrama histórica de 17 mil créditos. De los recursos, más de 325 mil pesos fueron entregados al programa Confianza en la Mujer, mientras que financiamiento a la microempresa recibió poco más de 138 mil pesos. Hoy en específico estamos apoyando venta de blancos, manualidades, bisutería, preparación de alimentos, ropa y calzado, vivero de plantas, repostería, manualidades, básicamente todo esto. Con recursos que van de los 10 mil hasta los 20 mil pesos, se apoyaron a proyectos que van desde manualidades hasta cocinas económicas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.